El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, encabezó una reunión con el ministro de Infraestructura, bonaerense Alejandro Arlía, con el titular de la Agencia Provincial de Transporte, Javier Maza, con el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, y también con el subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo Dietrich, ambos representantes del gobierno porteño. Tras el encuentro, trascendió que no hubo acuerdo entre la Nación y la Ciudad por la tarifa del subte, que aumentaría a 3 pesos con 50.